Gente que nos acompaña, Misquihuala, queremos que se divierta el día de hoy, ahí está la Cholondriquis Ahí está por ahí el Chaputín Colorado con el paso, el paso de manita de puerco, manita de puerco No Chaputín, no hagas eso, la porra te saluda mi Bocho, Bochito, la porra te saluda Todo listo ya, queremos que siga bailando señores, está la quema del castillo, seguimos bailando Hoy con sonido pirata, gracias a todo el comité, de verdad muchas gracias por esa invitación que nos hicieron Para estar aquí el día de hoy con todos y cada uno de ustedes el día de hoy Así es que, vamos a bailar señores, que siga la fiesta Vamos a bailarla, son los malos Misquihuala, la combi piratera Mira nomás, sabroso Vamos a bailarla Eh, 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 eh La gente de sonido movidi, de parte de sonido pirata En mis castillos Vamos a bailarla, ya están bailando los malos pirateros La combi poderosa Vamos a bailarla, ya llegó Leonel a sauda Mándale Leonel, que baila mi Leonel, así baila Leonel Suscríbete a Codicidades Peña, el youtuber sonidero, número uno de Hidalgo Ánimo señores, desde Misquihuala, todo liso ya Vámonos hasta León, Guanajuato Para su esposa de ahí, que lava con locura Hasta que nazca la criatura Mirata Acela bailamos, todo listo ya Ya llegó mi Charmin Siempre pirata Mira nomás Ánimo señores Es fragancia el sonido pirata Haciendo historia Producción del Muñoz ¿Quién es ese güey? Y en su casa lo quieren Vamos a bailarla Toda la 8-13 Arnold y el negro Sorullo El niño Ayer El niño Oswe Grupo Flanquero Toda mi gente de León, Guanajuato Ahí viene el paso del Dr. Simi Cholondrina Ahí viene el paso del Dr. Simi Vamos a bailarla Ya llegó el famoso Lanz Todo el barrio Tenebroso Pulanito 616 El famoso Cesarín Becas 13 Dale que sí mis amigos Para los mejores eventos Para Malcruz Presente Ándale Presente Ándale Pío Que bonitos tambores Es fragancia el sonido pirata Toda la familia Castro Barrera Toda la familia Barrera Torres Vaya, Vaca Vaya, Vaca Ya llegamos desde León, Guanajuato Mira nomás Para Sonidos unidos por la música Sonidos unidos por la música Ya nos acompaña Hoy en la sesión exclusiva Saludos a toda la familia Ángeles Mendoza Aquí la foto Toda la familia pirata Vamos a bailarla Pocos pero locos Ahí está la 8 a 13 Se reporta para Arnold y el negro Para el vino y lo movido Para el vino y la vino y para Netflix El servicio y la niña llena Y nada La morrito Siris El famoso Rodis Roy El famoso Roy El inalcanzable Roy Julián Ramírez Sonido Pirata Sonido Pirata Bueno mis amigos Claro que así Vamos a seguir adelante Con toda esa linda gente De Miskiwala Te da muchas gracias Por abrirnos Con todas las puertas